Esto es... Murder... en Garry's Murder. Es Miko, eh. ¿Sí? ¡Hostia! Mis cojones. Es Miko, no. Es mis cojones. Es el de naranja, que lo acabo de... Lo acabo de ver asesinar a la mierda. Eh, 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 el de rojo. El de rojo lo he visto. No, no, no. Charlie, hacedme caso. Venid para acá. ¡Venid para acá! ¡Rápido, rápido! ¡Joder! El de la pistola, que venga para acá. ¡Joder! ¡Eh, eh, eh! Alfa, Alfa, que te alejes. Que te alejes. Es este, es este, es este. Es hecho. No era Alfa, no era Alfa, tío. Cajo en la madre que... No, que me estaba atosigando, Alfa, tío. Juliet, aléjate. Oye. Yo no sé qué cojones ha pasado aquí. Me estáis liando un poco, eh. Que yo tenía la pistola. Que yo tenía la pistola. Que yo tenía la pistola. Es eco, es eco. Me estoy, me estáis poniendo muy nervioso. A ver, vamos a ver una cosa. Si disparo, te disparo a ti, es que no eras tú, y cayó la pistola, se supone, ¿no? Yo he disparado. Es este, es Charlie, es Charlie fijo. Vamos, bueno, es que fijísimo. Que yo... Que yo tenía la pistola. Vale, no era él. Cajo en la hostia. ¿Qué ha pasado? Era pistola. Te la has cargado y no era. Pero vamos a ver. No entiendo ahora esta mierda. Que no era él, tío. Detrás, 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 detrás. ¿Cómo que detrás? Ahí está, ahí está. Mira, que me mata. What? No. No era él. Puto asco. O sea, hemos matado a nosotros, a más gente que él. Si. Me mataste a él primero, güey. A ver, si te digo que no te acerques... Pero si el mapa es libre, ¿por qué te asustes? Asesino. Nunca es bueno sacar el arma antes. Hay que esperar. ¿Qué tal? Hostia, hostiaaa. Vale, aquí estamos todos. ¿Qué haces de mí, papá? Esto no me gusta. Aquí estamos todos. Vale, vale, vale. Déjame. Yo soy buen. ¡Comenza, colón! ¡Dios! ¿Que ha sacado el cuchillo? Me ha sacado el cuchillo en mi cara, pero bueno, estos chabales están mal. Uy, esto me da malo. Si veis uno ha parado, no lo mantéis un segundo. Tengo que mirar una cosa en el teléfono. Vale. Un minutín, eh. ¡Uf! ¡Ojo lag! ¡Ojo lag! Me está pegando unos lagazos. ¡Ojo! ¡Ojo lag! ¿What? He escuchado un grito por aquí cerca y no me ha gustado ni una cala, ¿sabes? Segundo. El bala con el WhatsApp. Se pone a escribirme ahora. ¡Pesao! ¡Pesadito! Ah, estango, estango, estango. ¡Pesadito! ¡Fuuu! ¡Pum! ¡Estango! ¡No! Segundo, eh. Dale, dale, tranqui. ¿Cómo subas ahí arriba, tío? Hay una zona en la que aún no he conseguido subir, tío. ¿Ahí cómo se sube, tronco? ¿A dónde? Ah, vale, que es que ahí no se puede subir, ¿o qué? Probablemente. La parte de arriba del mapa, ¿a dónde? Ah, ahí. Hay una pieza y no puedo subir. ¡Pah! No me... No me matéis, tío. Que estoy con el teléfono parado. Joder, tío. Pero si no saben jugar, ¿eh? Perdona, yo no sé. Yo llevo pistola. ¿Pues a tú? ¿Sabes qué? Si yo llevo, ¿te tengo pistola? ¿Eh? Yo tengo pistola. O sea, es Dante. ¡Uuuh! A mí no me nombres. ¡Madre mía! ¡Tío! No sé si es la que ha hecho. Estoy con el teléfono y nos está rajando a todos. Yo te lo he matado. Estoy con el teléfono y nos está rajando a todos y lo mato, tío. Te juro que lo mato a este chavate. ¿Cómo os lo ha hecho, tío? Te juro que lo mato, tío. Hombre, la más tobra de todos es la que le hice al pobre Dante, tío. ¿Quién me queda parado al lado de él? Digo, bueno, está con el móvil. Digo, aquí me estoy tranquilo. ¿Tienes papá? ¡Oh, hay un muerto! ¡Oh! ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? Vale, tienes la pistola ahí. Joder, joder, joder. ¿Es de verde? ¡Oh, la bici del foie! Que no, que no, que no. La bici del foie. Toma, toma. ¡Abaja la bici, hombre! Escucha. ¡Quiero… ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Estapa, eh! Eh, 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 es papá. Es papá. ¡Eh, mira, mira, tiene un cuchillo, tiene un cuchillo, tiene un cuchillo! ¡Oh! ¡Venís pa' acá! ¡Ah! ¡Estoy muy loco! ¡No, no, no, no! ¡Atrás, atrás tuyo, atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Baja, imbécil! El que fue a buscar… Eh, el otro… ¿Quién se arrancó y nunca fue a buscar la pistola? ¡Calla! ¡Me pongo nervioso! ¡Calla! ¡Por ese dios, que asco! ¡Por el techo, Corvo! No. ¡Ven pa' acá! ¡No! ¡Ven pa' acá! ¡Vamos a fallar! ¡Vamos a fallar el disparo! ¡Fállalo! ¡Te la hice! ¡Te la hice bien! ¡Bien! Eh… ¿Qué quieres que des? A ver, yo sé que Víctor no es. ¿Quién es este? ¡Tango! ¡Tango! Oye, tío, ¿pero por qué no hay objetos, tío? ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí los! Yo estoy aquí con Tango. Eh, chicos, yo había ido antes a alguien a gritar, ahora mismo. No sé si, no sé si quieres decir Tango. No, no sé si, no sé si… Mano la ha muerto. ¡No! ¡La pistola está ahí, tío! ¡En las escaleras! ¿Cómo que la pistola está ahí? En qué escaleras? ¡No! ¡Nooo! ¡Nooo! Is dead. Hotel, es hotel, es hotel, es hotel, viene de las escaleras, es hotel… ¿Hotel? ¿Tribago? Sí, es hotel, es hotel… ¡Tribago! Es hotel, que viene de las escaleras y Mano la ha muerto allí. Es usted el segurísimo ¿Pero te mató? No, no, yo estoy vivo Tango, mira Tango, me sigue Tango Y tampoco, la pistola está aquí Aquí tiene que estar la pistola, aquí está la pistola Vete a buscar pistas ¿Quién queda? Tango ¿Quién queda, tío? Viene, viene por abajo, viene por abajo Entra de la pieza ¿Quién viene por abajo? Hotel Hotel es el asesino Hotel es el asesino Sí, y sigue atrás tuyo ¿Qué? Hostia Hostia ¿Qué? ¿Pero cuándo ha matado a... a Nano? A ver, después de matar a... No Yo no sé en qué orden mate, pero mate No ¿Tienes Juliet? No, no, no Ah, ah, yo también soy Juliet De verdad Somos hermanos Vale Es Juliet Es Juliet Juliet es de fiar Te lo digo yo, es Juliet Este, 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 este Mira, 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 eco, 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 eco Es eco Un segundo, estoy con el teléfono No, 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 nadie está con el teléfono No, no, no No, Mico es Corvus Nos quiere trolear Que no Que soy eco, que soy eco yo Apoya, eco Mira, soy este, eh Oye Que me revienta Estoy aquí con Daddy Yankee, eh El de la pistola, que venga a ayudarme, que soy Juliet Que venga a ayudarme de la pistola Mira, Corvus Corvus, dale a la Q Me está gritando el tío del lado, me está gritando Help Help Dale a la Q Me da ya un poquito de maravilla Uuuu, porque está malo He visto el gorrón este Cabrón No me dio tiempo a sacarlo Me falta un objeto tío Si Si verás como Si es que te va a querer, te va a creer marigona Te voy a querer Te voy a querer Bueno, probablemente te quieran No, no, yo no soy El de abajo, el de morado, el de morado El de morado Si Es el Cómo No Si Casi me molan los sesos a mi No lo sabía, que iba a reventar a nadie Ehhhh 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 ECHO 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 Cuándone de mi casa Mira, mira, mira Mira a ver si la calabaza Mira a ver si la calabaza Me voy en paz Ojo que va a quedar sedado Si me matan Si, tu crees El buen inténtalo. Corre el riesgo. ¿Vale? Vale. Uy. Uy. ¿Te moviste justo pa' te dispare? ¿Te moviste pa' te dispare? Que no, Coro. Dale. Con esa puntería. Escuchando para ahí disparos. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Yo estoy buscando otra pistola. Joder. Hay dos pistolas, eh. ¿Hotel? ¿Hotel? Si te haces aquí un centímetro más. Que no soy yo. ¿Por qué yo? El coche. El rosa. Ahí al final hay uno de rosa. Es ese. Hazme caso. Hazme caso. Hazme caso. Ahí al final hay uno de rosa. Es ese. Hazme caso. Si, es uno de rosa. Que no, que no. Te afundo. Te afundo. Viste. Vete por ese callejón de allí. O te afundo. Vale, me voy. Has dado la vuelta. Que no, que no soy yo. Ay no, joder. Joder. Pensé que me estabas. Ok. Mierda, tío. Mato al que no era. ¿Qué? Lo tienes ahí. Lo tienes ahí. No, que tonto eres. El que hay. No, que tonto eres. Se ha hecho la partida el cabrón. No, que tonto. No, que tonto.